Conociendo a Warhammer 40.000, hoy, Exterminatus. ¿Qué es un Exterminatus? El Exterminatus Extremis es el nombre en alto gótico que recibe la orden imperial de destruir un planeta entero hasta el nivel celular, convirtiendo así un mundo completamente vivo en una simple roca gigante e inerte. Esta orden se da cuando un planeta bajo el poder del imperio de la humanidad representa un peligro real o potencial para la estabilidad del imperio, así como también para evitar que la amenaza o el problema que se encuentra entre este planeta se extiende hacia otros planetas, causando un daño más grave. Los individuos quienes pueden dar estas órdenes o la orden del Exterminatus son altos mandos del Exterminitarum, la Navis Imperialis, el Electus Startes o los miembros de la Inquisición. Y aunque la decisión de destruir un planeta para evitar combatir a enemigos del imperio que pueden invadir un planeta es bastante tentadora, la realidad es que los Exterminatus son muy poco usados, ya que al momento de que se dé la orden de realizar el Exterminatus, la persona quien dio esta orden tendrá que responder ante los Altos Señores de Terra, y todas sus acciones a partir de ese momento serán auditadas para poder determinar si el Exterminatus que él ordenó fue legítimo o no. Y de ser el caso o que la orden del Exterminatus fue innecesaria o ilegítima, las consecuencias para esta persona serán muy graves, y que como dato curioso, o bueno, un dato bastante obvio, esta auditoría no se va a realizar cuando el Exterminatus se realizó en un mundo que no se encontraba bajo el gobierno o el control del imperio de la humanidad, ya que en ese momento no existiría ni ganancias ni pérdidas para el imperio de la humanidad y por lo tanto esto no tendría que ser auditado. Pero bueno, que me estoy desviando. En resumen, o podremos resumir, que los Exterminatus son órdenes de destrucción total de un planeta, con todos los recursos y habitantes que se encuentren dentro de él. Así de sencillo. Terminado con esto, vamos a hablar sobre los requisitos que se necesitan cumplir para poder realizar un Exterminatus de manera legítima. Requisitos El Exterminatus es siempre la última opción que se toma a la hora de un enfrentamiento contra un enemigo del imperio o un problema, y es necesario que se cumplan ciertos requisitos previos para poder usarse el Exterminatus y no compadecer, o bueno, no ser acusados por los altos señores de tierra de crímenes bastante graves. Y estos requisitos serían los siguientes. Primero, no se puede resolver el problema o la amenaza del planeta por métodos convencionales, es decir, usando el astral militar o ni la de que usa Astartes y otras fuerzas del imperio. Segundo, el problema o la amenaza que afecta al planeta viene probablemente del caos de los Genestealers, de las mutaciones, rebeliones o enfermedades. Y obviamente estas mismas amenazas tienen su orden, siendo el más grave obviamente el caos y siendo el menos grave las rebeliones. Tercero, existe una alta probabilidad de que este problema o amenaza se extienda a otros planetas, pudiendo provocarle un daño mucho más grave al imperio de la humanidad si no se destruye este mismo. Estoy hablando del planeta. Cuarto, la cantidad de recursos tanto en nombres como en materiales para el imperio podría exceder mucho al valor del mundo y por lo tanto sería una pérdida de tiempo y dinero intentar recuperar este planeta. Siendo esto en los casos donde mundos que no poseen ninguna especie de bien o recursos importantes o por otro lado mundos que están completamente perdidos ya sea por la corrupción del caos o por la corrupción de los tiranios, es que se realizan los exterminatos ya que obviamente costará mucho dinero y mucho esfuerzo para el imperio poder recuperarlos a lo que eran antes. Y por último, quinto, el planeta no es considerado un planeta estratégico o vital para la economía o el funcionamiento del imperio. Siendo esto y bastante obvio ya que si es un planeta vital pues obviamente no pueden destruirlo. Estos serían los requisitos que se tienen que cumplir para que un exterminato se pueda usar de forma legítima y sin temerle a las represalias. Y como se dieron cuenta algunos de ustedes básicamente todos estos requisitos quiere decir que cuando un mundo está completamente perdido y cualquier cosa que lo destruya puede afectar a otros planetas se podrá usar el exterminato sin temer las consecuencias. Quede más decir que si alguien se atreve a realizar un exterminato sin justificado, esta persona será culpable de cometer un crimen bastante grave, ya que no solo asesinó a miles de millones de personas, sino que destruyó bienes o recursos bastante valiosos para el imperio de la humanidad. Y probablemente esta persona sea ejecutada en el mejor de los casos y en el peor pues tal vez sea convertido en un servidor o en un narco flagelante. Y bueno, una vez que termine de explicar los requisitos vamos a hablar de los diferentes tipos o métodos de exterminatos que existen, o por lo menos los más importantes o los principales. Tipos de exterminatos Cuando se da la orden de exterminatos se procede a colocar un área de contención para evitar que cualquier individuo o cosa o la amenaza que azota el planeta salga de este mismo. Una vez que se asegura todo y es imposible que cualquier cosa escape, el exterminato puede ser llevado a cabo de diferentes formas, usando los siguientes métodos. Bombardeo Orbital Este es el método de exterminatos más usado por todos, y esto es debido a que todas las naves imperiales poseen el fuego o la potencia de fuego suficiente para hacerlo. El método de exterminatos es bastante sencillo, es simplemente bombardear desde la órbita del planeta a este mismo hasta destruirlo completamente, ya que si no lo sabían, las bombas usadas por las naves imperiales usualmente pueden destruir la superficie del planeta y varios kilómetros de profundidad de este mismo, por lo que cualquier cosa que se pueda esconder en la superficie y en el subterráneo del planeta morirá. Como dato curioso, los proyectiles lanzados usualmente en estos tipos de exterminatos tienen una apariencia bastante peculiar, y digo esto porque todos tienen la forma o la apariencia de estatuas del emperador, por lo que podríamos decir de forma sarcástica que este sería un castigo directo o directamente hecho por el emperador. Bombas víricas Segundo método de exterminatos más usado por todo el imperio, este método consiste en proyectiles cargados con un virus conocido como life eater o también devorador de vida, si quieren pues tenerlo en español. Este virus devorador de vida está diseñado para propagarse rápidamente y destruir cualquier tipo de forma de vida, descomponiéndola a nivel celular. El resultado de esto, o de que un organismo se vea afectado por este virus, es que se convertirá en una pasta, una sopa, o podríamos decir también, en un lodo putrefacto. Luego de esto, gracias a la descomposición de toda la materia orgánica, el mundo estará sobresaturado de gases inflamables, por lo que obviamente el siguiente paso de este terminatus será encender estos gases inflamables, provocando que todo el planeta estalle en una bola de fuego, lo que terminará por consumir o asesinar todo lo que podría estar vivo en ese lugar. Y ahora le diré dos datos. El primero es que esto obviamente no funciona con seres inorgánicos, en otras palabras con los necrones, porque de manera obvia, este virus no le va a afectar porque bueno, están hechos de metal. Y tampoco funciona con los tiranidos, porque los tiranidos, al evolucionar de manera constante, serán inmunes a este virus, aunque no serían inmunes obviamente a la bola de fuego que estallaría en el planeta, eso sí funcionaría bastante bien. Y el segundo dato les puede servir para poder ver o intentar comprender la magnitud o lo horrible que puede ser este tipo de exterminatos. Y es que este método de bombas víricas se usó en Isvan III, en donde al momento de caer el virus al planeta, 5 minutos después de este momento, murieron aproximadamente, pues no se encuentran los registros exactos, 16.000 millones de personas, sin contar todas las que murieron después. Por lo que se podría decir fácilmente que este tipo de exterminatos es el más mortífero y el más oscuro que existe en el imperio de la humanidad. Torpedo Ciclónicos. Funciona casi igual que las bombas víricas, solo que este se desalta el hecho de utilizar un virus, y que va directamente a la inición total del planeta, por lo que básicamente este método es nada más y nada menos que encender el planeta hasta que este, pues, se queme totalmente, bastante fácil. Torpedo de dos etapas. Este es el método más raro de exterminatos y también el más potente. Lo interesante es que está diseñado para utilizarse en mundos muertos o sin atmósfera, y funciona como su nombre lo indica, por dos etapas. La primera es lanzar una ojiva que tiene una carga de fusión, cuyo objetivo es alcanzar el núcleo del planeta. Y la segunda etapa sería lanzar otra ojiva que se encargará de desestabilizar la primera ojiva provocando así una reacción en cadena, o una explosión, que va a destruir el planeta desde dentro hacia afuera. Torpedo de ignición atmosférica. Este tipo de exterminatos es más parecido a los ciclónicos, solo que en este caso se usan torpedos especializados en, básicamente, quemar la atmósfera, o bueno, más específicamente, y siendo más científicos, dentro de lo que cabe, quemar todo el oxígeno de la atmósfera. Esto provoca, de manera obvia, que el calor que genera esta reacción, mate a la mayoría de las personas, o cosas que se encuentran dentro de este planeta. Y también, obviamente, debido a que se quemó todo el oxígeno de ese planeta, provoca que dentro de este planeta no haya oxígeno, por lo que cualquier cosa que podría haber sobrevivido, y que se encuentre viva y necesite respirar, muera debido a la falta de oxígeno. Asegurándose así, de manera obvia, que nada sobreviva a este exterminatus, y, por obvias razones, no se recomienda usar este tipo de exterminatus en planetas de necrones, porque, básicamente, esto no tiene la atmósfera, de manera normal, y que los necrones no respiran, y por lo tanto no se vienen afectados por esto. Por el calor sí, pero se podrían regenerar rápidamente, así que no vale la pena. Y esos serían los diferentes tipos de exterminatus, o bueno, por lo menos los más importantes, ya que existen otros métodos menores, ya que, al final, lo que se busca en un exterminatus es, básicamente, destruir el planeta y todo lo que se encuentre dentro de él, por lo que las personas podrían ser bastante creativas a la hora de destruir un planeta, ya que, al final, el objetivo que se busca, al realizar un exterminatus, es destruir un planeta, por lo que los métodos no serían tan importantes, sino el objetivo final, razón por la cual podrían existir diferentes tipos de métodos para realizar exterminatus, que no se encuentran clasificados debido a la absurdez que pueden tener estos mismos. Como un ejemplo, uno de estos podría ser que una nave imperial o varias naves imperiales realizaran un Bansai y, pues, cayeran directamente con propulsión máxima hacia el planeta destruyéndolo completamente, o que dentro de ese mismo planeta, debido a que existen cierto tipo de cosas, tecnología más que nada, se realiza una especie de autodestrucción. Como digo, el método no interesa, lo importante es destruir el planeta, con tal de que el enemigo no pueda conseguir este mismo, y los recursos dentro de él, que es lo más importante. Ahora sí, dicho todo esto, puedo dar por terminado este video, así que, vamos al otro. Espero que les gustara este video, espero que aprendieran algo nuevo, y espero que les pareciera entretenido, ya que eso es lo que busco hacer con estos videos. Como siempre, si les gustó el video, den su like, comenten, y también pueden comentar qué cosas les gustaría que explicar en un futuro. Muchas gracias, obviamente, a los mecenas de Patreon por apoyar el canal, y si les interesa ser un mecena y apoyar el canal, y apoyarme a mí sobre todo, vayan a patreon.com.ar.com.ar. Si van a unirse al Patreon, yo voy saludando a los pocos mecenas que tengo en el canal. Así que, gracias a los soldados imperiales, Carl, José Malaguera, y a los comandantes imperiales, Arma, Morgan, y Luis Alcaraz. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Ahora sí, una vez saludado a todos los mecenas de Patreon, y dicho todo lo que tenían que decir, pues, vamos a despedirnos de la forma habitual. Y esto sería deseándoles un buen día, una buena tarde, o una buena noche, dependiendo de cuando vean esto, y decirles que nos vemos, como siempre, en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!